El nombramiento de plazas laborales prometidas mediante un decreto legislativo 47-2020 exigen al gobierno, médicos y otros profesionales de la salud que están en primera línea de atención a pacientes con COVID. Para los afectados, el presidente Juan Hernández se comprometió a reconocer el esfuerzo de los galienos que han estado al frente de la emergencia durante la pandemia, que cobra la vida de más de 10.000 compatriotas. Eso es lo que nosotros hacemos, un llamado enérgico al presidente Juan Orlando. Sabemos que usted es bien consciente, presidente, al presidente Mauricio Oliva y cada uno de los diputados. Sabemos que cuando pensaron en este decreto, vieron todo nuestro sufrimiento, vieron todo nuestro sacrificio y dijeron vamos a premiar a los héroes de la patria. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que sean efectivas. Vienen y lanzan un comunicado el día de ayer, pero solo son palabras. Donde está la efectividad, ninguna de las personas por primera línea tiene su acuerdo permanente. Pero personas bien allegadas a la ministra ya tienen su acuerdo permanente. Y eso es lo que nosotros nos indignan. Según el gobierno, en un comunicado, solo dispone de 1.474 plazas, de las 2.500 posibles, porque deben ser incluidos en el presupuesto enviado este año para su aplicación en el 2021. Otros grupos, como las enfermeras auxiliares, también han alzado su voz en exigencia de plazas permanentes, que requieren de unos 1.400 nombramientos. Nuestra plaza, que nos tienen como primera línea, estuve asignada al triaje de COVID de León Alvarado y aún a nosotros no nos resuelven nada. Ni siquiera hemos firmado un contrato y por lo menos estamos exigiendo que no den lo que nos corresponde. Y al no tener una pronta respuesta, ¿qué medidas van a tomar? Las acciones correspondientes hasta que se nos cumpla lo que nos han prometido. ¿Y desde cuándo están en esa situación? Es ya un año, un año de estar en esta lucha de que no se nos da nada formal. Una promesa que hicieron las autoridades de Honduras desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 y aún no se cumple, por lo que el personal paralizó sus labores en los centros de triaje y salas de hospitales públicos de atención a pacientes con la COVID. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras, les informó Sarai Ávila.